Hey muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy estamos en una nueva review que les traigo aquí el día de hoy Que es la de Hagi, icono medio que está en los icon swaps Y pues bueno, vamos a comenzar Empecemos ya con la review de este Hagi Que pues también les tengo que decir que pues ya les traje la review de Zucker Icono medio que también está en los swaps Y de Vidich Baby que pues por si no las han visto Les estaré dejando por aquí arriba a la derecha una tarjeta con una review de ellos Por si quieren pasarse a verla Y para que vean mi opinión de los otros iconos que también están en los swaps Y pues no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de las reviews que estaré subiendo De todos los swaps que están disponibles en esta primera tanda Y pues bueno, vamos a empezar hablando ya de este Hagi Que pues tiene 89 de media Y estas son sus estadísticas Que pues como pueden ver tiene 85 de ritmo 87 de tiro 89 de pase 89 de regate 40 de defensa Y 65 de físico Que pues la verdad son unas muy muy buenas estadísticas Para hacer MCO Que pues el pase y el regate son muy buenos En las estadísticas El tiro también es muy bueno para hacer MCO El tiro lejano y la potencia de tiro es buenísima La definición ya como que si le falla un poco Y pues aquí están las estadísticas que me hizo Que en 17 partidos me hizo 11 goles Y me dio 5 asistencias Jugando en Division Rivals En segunda división que lo estuve probando Y pues aquí le estaré dejando algunos goles Asistencias Algunos fallos Y algunos tiros que me han gustado Pero que pues no han llegado a entrar Que pues como les digo En lo que más destaca este Hagi Pues es en el regate y en el tiro Y en el pase también Es muy bueno su pase La verdad es uno de los mejores pases que he probado Ya también he probado el pase de De Bruyne El de la Champions El de David Silva Record Breaker Y pues de jugadores así que tienen muy buen pase Y el de Hagi pues no se le queda para nada atrás El pase de este Hagi me ha gustado mucho Aunque no me ha dado tantas asistencias También eso es algo raro que he visto Ahorita que acabo de ver las estadísticas Y pues también el ritmo es algo bueno Que tiene también este Hagi Para hacer MCO 85 de ritmo Yo creo que es suficiente No ocupas mucho más ritmo para un MCO Luego en el tiro como les digo El tiro lejano es lo que mejorcito que se le da Aunque no he llegado a meter muchos long shots Tal vez solo he metido como 2 o 3 Pero me ha tirado unos muy buenos tiros Desde fuera del área Que pues pasaban muy cerca Algunas me las trajo en el poste Y pues si Habiendo tenido un poco más de suerte En los tiros en los long shots Pues podría haber metido alguno que otro más Que pues si su tiro lejano era buenísimo Es algo muy bueno que me ha gustado de este Hagi Ya luego llegando al área Y definiendo contra el portero Ahí es donde siento que si tiene un poco más de carencias Porque pues si me ha fallado alguna La potencia de tiro pues es algo que lo arregla Porque los tiros cruzados son tiros potentes Y pues la verdad eso Va muy bien La potencia de tiro que tiene también es muy buena Luego en el pase Las estadísticas de tiro libre Pues son buenísimas He estado cerca de meter uno Uno que otro tiro libre Como lo vieron por ahí Luego también los tiros de esquina Los tira bastante bien Prácticamente todos los tiros de esquina Que cobra van a la cabeza del delantero O de un jugador nuestro Para que remate Así que pues los tiros libres También es algo muy bueno que tiene La precisión de tiro libre Y esas estadísticas de pase Todo el pase pues en general es muy bueno Luego el regate también Con la altura que pues no se nota tan alto En el campo Y pues esa agilidad que tiene El equilibrio El control de balón Y el regate Todo su regate también Es muy bueno Es muy recomendable por su regate Así que pues para hacer MCO También es muy bueno ese regate Y pues como lo pueden ver aquí Les dejo lo bueno y lo malo Que en lo bueno como les dije ya El ritmo pues para hacer MCO Está aceptable En las estadísticas de tiro Pues la potencia de tiro El long shot Y el posicionamiento de ataque Y pues obviamente el 89 de pase Y el 89 de regate Que son sus estadísticas Más relevantes Y pues también las 4 y 4 estrellas De filigranas y de regates Que pues También están bastante bien Que puede hacer regates con él Y que no tengas problemas Para definir con ninguna De sus dos piernas Que pues prácticamente Las 4 de pierna mala En este FIFA Son 5 Porque pues es muy Es muy efectivo Con cualquiera de las dos piernas Así que pues eso también Es algo bueno Y pues ya lo malo Les dejo solo el físico Que pues básicamente Todo el físico Yo creo que es un poco Es un poco malo Porque pues Tiene muy poco salto Que pues para hacer MCO Pues tampoco es tan Tan utilizado eso Pero luego la resistencia Pues siento que si es muy baja Para hacer MCO Que es una de las posiciones Donde más se cansan los jugadores Luego también la fuerza Pues también es muy baja La agresividad Pues también Y también el otro malo Pues les dejo Que es la definición Que pues si he notado Esas carencias De cara con el portero Y pues bueno Si necesitarían Un jugador de MCO Como este Hagi Y pues para la química Yo creo que este Si es un jugador Muy recomendable De hecho Estoy pensando en canjearlo Pero pues Me quiero también Hacer algunos sobres Para hacer videos Pero pues si no Fuera por eso Yo creo que este Hagi Si merece muchísimo la pena Si está empezando En canjearlo Y si le van a dar uso Por bastante tiempo Pues yo creo que Si merece la pena Canjear a este Hagi Por las fichas que cuesta Porque si la verdad Me ha gustado muchísimo Y lo he sentido Muy muy bueno Muy top Y pues bueno Espero que les haya gustado Si no olviden darle like Y no olviden suscribirse Para más Que pues cuando haya probado Todos los swaps Les diré cual sería La mejor opción para mi Y pues espero que se suscriban Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!